Con la ayuda de los vecinos, logramos lo que ahora tenemos. Tuvimos la primera mayoría en las votaciones que se hizo, a nivel comunal, a nivel de nuestro sector cuarto. Todos los sábados nos reuníamos, fui bien persistente de venir a conversar con mis vecinos y contarles lo que la municipalidad nos estaba ofreciendo. Con la gracia de Dios, cuando fue la época de la votación, logramos la primera mayoría. Los vecinos están muy contentos porque estas máquinas sirven de entretención y de espacio físico para los vecinos, personas de adulto mayor. Viene bastante gente en las tardes, fin de semana. Más tardecito, llega mayor cantidad de jóvenes. Todos la cuidan, están muy contentos, están muy agradecidos y siempre pensando también que esto podríamos agrandarlo. Porque algunas vecinas quieren venir, pero quieren traer sus hijos. Entonces, a lo mejor si me invitan, la próxima vez estaríamos postulando a lo mejor para una plaza de juegos infantiles. Y así tenemos a toda nuestra familia en este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!